México, ¿qué pasó Estados Unidos? Todo el día de hoy vamos a reaccionarlo a los videos de mis amigos Adrián. Contribas Adrián, perdón. Si yo te pego fuerte resistirías. Sí, pero no lo haga tan fuerte a... Presta en paz. México. Aquí está Contribas Adrián, se lo vi. México, me perdonas. Sí. Espera, ¿dónde estamos? Parece una especie de un editor. No sé qué. Que solo somos un video y nosotros no existimos. Aparte hay muchos botones para editar. Y aparte porque nuestros territorios están en esa pantalla. Ahí no, ya descubrieron que ustedes no existen, así que toca borrar. Espera, no. Oye, dile, ¿me puedes dar mal? Claro que no, Bolivia. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no? Bueno, si no vas a hacerlo a las buenas, esto va a hacer a las malas. Oh, no. Oh. No puedo hacer mal. No puedo hacer mal. No puedo hacer mal. Ok. Oye, bro, fíjate que me encontré una promoción muy buena en el super. ¿En serio? ¿Cuál es? Dicen que si corres más rápido que el guardia de seguridad, todo lo que estés cargando es gratis. ¿Qué? ¿En serio? Sí, es más. Vamos a intentarlo. No me dijiste que teníamos que robar la tienda, tarado. Me aburro, ya se voy a conquistar todo el mundo. Oye, Estados Unidos. ¿Qué? So. Listo, ahora voy a hacer el imperio mexicano. ¿Qué te ha ido a hacer? Ahora voy por Canadá. Oye, México deja de invadir países. No, no. Descaso en paz. Solo me queda Groenlandia para tener todo el norte. Estoy diciendo bordo, fíjate. Ahora iré por Centroamérica. Mientras estoy viendo. Ahora iré por Latinoamérica. Ahora iré por todo el mundo. Ahora iré por todo el mundo. Todo el mundo. Esa risa. Hola, mi nombre es... Hola, mi nombre es Warginda. Hola, mi nombre es Darwin Watterson. Y esta Pili. Y esta Pili. Pelica. Hola, mi nombre es Darwin Watterson. Y esto terminé sobre... ¿Qué te rendiste? ¿Acaso olvidaste? ¿Cómo te subiste aquel día? Esto es... Es un agarro. Yo ya aprovecharé a comerme el taco de México mientras duerme. Oh, no. Yo he visto todos los videos. Pero este me lo recorro. No voy a decir todo el tiempo. Los tacos de México saben a una porquería. Oye, que la pizza me la voy a comer. Cinco minutos después. No hay que dejarlo como misterio. Estaba rica la pizza. Más tarde. Sin cara para abajo me está muy feliz. Sin cara para mí está muy triste. En esta caja, espera. ¡Es mi valor! Sigo la vida de Estados Unidos. Es el fin de seguida. Hola gente, en este video verán cómo anexar a un país. El primer paso es encontrar al país que quieres anexar. En mi caso será el rainbow. Ey, México, ni se te ocurrió. ¿Y listo así de fáciles? Instrucciones para vivir en Argentina. Paso 1. Entra a Argentina. Paso... para... ¿Y el 2? ¿Y este? ¡Flaco! ¡Dame eso! ¡No, no, no! ¡Vole para acá! Gracias por ver. Países, algún día voy a tomar mi venganza porque nunca aparezco en los videos del día 9999. Panacom Tribal, si nunca el creador de los videos hará humor de países Honduras. Bueno, me llaman los otros. Aquí estamos otra vez. Adelante se convirtió en un país. Va a internet. Ups. Ah, ¿sabía en esto? ¿Sabía en esto? No. Ya estoy cansado de no ser un país, así que voy a... voy a ser un país. Mmm... Se convirtió en un país. ¡Por fin! Bueno, ahora... al... 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 Internet, por favor, no me hagas esto de internet. ¡Soy un país! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¿Quién te dijo para que te independizaras? Perdón, es que soy nuevo y, además, quería ser un país. Y si no me conoces, soy el creador de los videos, Adriana de Mimacito 49, Panacontribus. Este, cara, que te pongo en pantalla, ya. ¡Otra! Argentina. Uy, perdón, a mí Adriana es más toma, más territorio. Muchas gracias, Argentina. Argentina fue muy bueno conmigo. Ya sé, le voy a dar su sueño querido, las Malvinas. Oye, Argentina. Mandé, Adriana. Mira lo que te voy a regalar. Oh, muchas gracias, Adriana, este ha sido mi sueño. De nada, Argentina. Uy, calma, a mí. Ustedes creen que ya terminó esto, países? Pues esto no ha acabado. Oh, no. Oh, no. Oh, no sé, espera, esto creo que ha avanzado. Eh... Creo que este. Yo ya... ¿No? Vean suscribirse a su canal, porfis. Porfis, no. Este ya lo mismo, me parece, este también. Este es otra cosa. Ay, porfa, hace el internet. El internet, porfis, no me hagas. Perdón. Perdón. Porfis, porfis, no me hagas esto. Internet. Con un tribal, sabría. No, no, no. La normalza no dura, parte uno. Ay, no, no me estés bromeando con internet. ¿Qué? Perdón, por lo cual. Que son duras. Haz un humor de países, son duras o todos sufrirán las consecuencias. Me vale, no lo haré. Oh, oh. Honduras, ¿por qué nos estás haciendo esto? Oye, literalmente nadie te hizo nada y estás llorando como un bebé. Oh. No, Argentina, ganaré por ti. Es que se empajan de ti, te vamos a tener. Vamos, porfis, el internet. Vamos a ser propiado con el internet. ¿Cómo? Pudiste, desgraciado. Acabo de matar a mi amigo. Hoy sí ya te las vas a ver conmigo, Honduras. No, la mía. Está muertísimo. Últimas palabras, Honduras. No. Así de fácil. Es que no me pasa, es que no me pasa, es que no me pasa. No. No. No, no, Honduras está invadiendo a Latinoamérica y hoy a convertirme en la Unión Soviética. Ya hice la Unión Soviética. Bueno, me cambiaré la bandera y acabaré con ese Honduras. Bueno, ahora sí a pelear con Honduras. ¿Con tu? ¿Cómo? Voy a aprovechar el bug, agarrar más territorio, porque Honduras está distraído. Yo te dije que te quedara de territorio, porque yo sé que voy a matar a un trigo de sufrío. Sí. Yo no lo creo. No vas a matar al creador de los vídeos. Oigan, chicos, quieren hacer la Gran Colombia. Es que Honduras quiere conquistar el mundo. Simón. Ah, no faltó un. Mmm, no puedo decir, pues, esto fue antes. ¡Debo tarde a la escuela! Espera, ya estoy ruco. No tengo por qué ir a la escuela. Espera, yo soy el pro... ¡O мнеaskorín! ¡Jo, no! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡Así se ve!